Bienvenidos desde la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada. Les habla Santiago García Carvajal, coordinador de la Especialización en Alta Gerencia a Distancia. Hoy tenemos como invitado al señor Rafael Méndez, ingeniero químico de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, magíster en Administración de Empresas y Liderazgo de la Universidad Católica de San Pablo en Madrid, España. Ha tenido una amplia experiencia en comercialización de químicos, especialmente en DuPont Corporation, en el área de unidades estratégicas de negocio. Actualmente se desempeña como director general de CRODA International para la región andina, el Caribe y Centroamérica. Rafael, buenas tardes. Buenas tardes Santiago, ¿cómo estás? Es un placer tenerlo hoy a usted aquí en nuestra especialización en alta gerencia. Veníamos hablando fuera de cámaras con el doctor Rafael acerca de la importancia, bueno, inicialmente de la prospectiva, la estratégica. Cuéntenos en su industria cómo funciona el tema o cómo ve el futuro de la industria en el que usted se encuentra en este momento. Bueno, una pregunta interesante y donde puedo aportar algo. Yo pensaría que el gran desafío de la estrategia gira alrededor de hacerla simple. Yo tengo más de 18 años, digamos, trabajando en temas comerciales y siempre, incluso en las primeras posiciones como vendedor, tú necesitas contestar ciertas preguntas, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer para diferenciarme de mi competencia? ¿Cómo voy a lograr que el cliente me escoja a mí y no escoja al competidor? Entonces, ahí ya tú comienzas a trabajar un poco acerca de la estrategia. Pero yo pensaría que el gran desafío es hacer los procesos estratégicos sencillos, porque mientras más sencillos, mejor los comunicas dentro de la compañía, mejor lo alineas dentro de la compañía y eso ayuda a ejecutarlo de una mejor manera. Y digo que es un desafío porque los procesos estratégicos como tal tienden a ser complejos. Porque un proceso estratégico tiene varias fases. Tiene una fase investigativa que puede ser tan complejo, tan simple como tú la quieras hacer. Toca entender qué están haciendo los competidores, toca entender cuáles son las tendencias del mercado, toca entender cuáles son las dinámicas, cuáles son esos factores externos. Toca entender cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, cuáles son las amenazas del entorno, dónde están las oportunidades. Entonces toca entender muchas cosas. Eso pudiera hacer que un proceso estratégico sea muy complejo y uno se puede perder con tanta información. Y eso nada más en la parte de investigación, en la parte de desarrollo de la estrategia también uno se pudiera entretener definiendo muchas estrategias, definiendo muchas acciones. Entonces cuando el proceso de investigación y el proceso de definición estratégica son complejos, entonces el proceso de alineación estratégica, el proceso de comunicación de la estrategia dentro de la compañía. Y el proceso de ejecución se vuelve mucho más complejo. Entonces a mí quizás lo que me ha quedado de experiencia en todos estos años trabajando es que mientras más simple sea la estrategia, mejor. En todos los sentidos. Y otro tema que ahora sí se relaciona con respecto a la pregunta que me hiciste acerca del futuro, es que hoy en día las estrategias tienen que estar cambiando muy rápidamente y constantemente. Antes yo me acuerdo que se hablaba del plan estratégico a cinco años. Eso ya no existe. O sea, un plan estratégico a cinco años, de repente en cinco años puede cambiar la dinámica del mercado y está afuera. Tenemos ejemplos, por ejemplo el de BlackBerry. Yo hace siete años utilizaba BlackBerry y todas las personas que trabajaban en mi corporación utilizaban BlackBerry. Y BlackBerry fue rey de los primeros smartphones. BlackBerry se vino abajo en cuatro o cinco años. Entonces el tema del plan estratégico a cinco años ya no está tan vigente. Más bien la estrategia tiene que ser algo hoy en día continuo. Entonces tú me preguntas acerca del futuro y yo lo que te puedo decir es que el futuro cambia cada vez más rápido. Cada vez es más impredecible. Obviamente eso no debe por qué asustarnos. Eso más bien nos tiene que motivar. Porque si hay un futuro, digamos, positivo, o sea, tienes una clase media que crece en líneas generales en todo el mundo, en unos países más rápidos que otros, tienes menos pobreza y la tecnología y el crecimiento exponencial de la tecnología va a permitir que el desarrollo se alcance de una manera más acelerada. Entonces el futuro es promisorio, diría yo, que en casi todos los mercados. Pero lo que sí es seguro es que el cambio va a ser muy rápido. Por lo tanto, la estrategia es importante, pero tiene que ser simple, tiene que ser ágil y tiene que cambiar muy, muy rápido. Y las organizaciones tienen que aprender a adaptarse rápidamente ante ese cambio. Muy bien. Doctor Rafael, háblenos de la toma de decisiones. Básicamente, comentaba usted sobre el tema de las unidades estratégicas de negocio y los portafolios de producto, rentabilidades, retorno a la inversión en una industria del tamaño de la que usted maneja. ¿Cómo es esa complejidad? Bueno, se relaciona definitivamente con lo que estamos hablando. O sea, si hablamos de un entorno que cambia rápidamente, nosotros o cualquier organización se debe adaptar rápidamente. Necesitas procesos de toma de decisiones rápidos. Primero para adaptarte al entorno, para adaptarte al mercado o a los mercados, por un lado, y por otro lado para dar resultado. En el caso específico de Croda, que es la compañía donde yo trabajo, el tema de toma de decisiones es muy importante. ¿Por qué? Porque independientemente de todo este entorno cambiante y todo lo demás, nosotros somos una compañía que cotizamos en la Bolsa de Valores de Londres y nos comprometemos con unos resultados ante nuestros accionistas. Entonces, es muy importante, si por ejemplo hay alguna estrategia que no esté funcionando o que no esté siendo tan eficiente, es muy importante para revisar, adaptar, para garantizar de que todas las estrategias nos estén dando el crecimiento, el beneficio financiero esperado y los resultados que nuestros accionistas esperan. Entonces, es un proceso muy dinámico, diría yo, el proceso de toma de decisiones es un proceso muy dinámico, hay que cambiar las cosas a tiempo para lograr los resultados a tiempo. Pero, además de que es un proceso muy dinámico, gira en torno a algo que es esencial en cualquier organización, que es dar resultados. Y en una organización que cotiza en la Bolsa de Valores, cualquiera, es más importante todo. Desde luego. Bueno, cuéntenos, doctor Rafael, acerca de la gerencia del talento humano. Veníamos hablando del tamaño de la estructura de las bases de una organización, como Crota International, el tema de las competencias laborales, las competencias profesionales, los climas organizacionales, el manejo de conflictos, los intereses. Es decir, tú sabes que los seres humanos somos tan complejos. ¿Cómo está estructurada la organización? ¿Y cómo funciona en un entorno tan globalizado como el suyo? Sí. Bueno, otra pregunta interesante, Santiago. Digamos que nosotros creemos de manera muy importante en el tema del talento. Porque realmente lo que hace la diferenciación hoy en día en una empresa es el talento humano. Son pocos los sectores donde hay oportunidades de disrupción tecnológica. En la mayoría de los sectores hay varios competidores de talla mundial y el talento es lo que te va a hacer diferenciarte de otras organizaciones. Pero entonces, ¿qué tipo de profesionales se requieren hoy en día? ¿O qué tipo de profesionales debe buscar una organización hoy en día? Obviamente, todo lo que se espera de un profesional, que sea comprometido, que sea profesional, que tenga conocimiento técnico, pero además la adaptabilidad y la flexibilidad y la capacidad para adaptarse y cambiar en función a la realidad del entorno. Eso es algo que se debe asegurar en una organización. Entonces, lo primero es que el talento es algo bien importante para nosotros. Pero gestionar el talento es un arte, obviamente, pero las empresas, las organizaciones deben tener procesos para gestionar el talento. Y ahí hay varias cosas. Lo primero es la comunicación con las personas que trabajan dentro de una organización. ¿En qué sentido? ¿En qué esperamos de ellas? No por el hecho de que tú seas el gerente de venta o el gerente técnico y por las conversaciones que tenemos, tú ya vas a dar por sentado cuáles son las expectativas que tiene la empresa, qué espera la empresa de ti o cuáles son los objetivos. Entonces, debe haber un proceso claramente definido y bien estructurado para comunicarle a cada empleado qué se espera de ese empleado desde el punto de vista de objetivos, desde el punto de vista de competencias. ¿Qué se espera de ese empleado? Para entonces poder luego tener conversaciones de seguimiento y ayudar al empleado a darle claridad en cuanto al desarrollo de su posición. Entonces, en la empresa donde trabajo tenemos un sistema que asegura eso, que asegura que nosotros nos sentemos todos los años, al comienzo de cada año, con los empleados, tengamos una discusión de los objetivos, o sea, cuáles son los objetivos que la empresa espera de la persona este año, en qué necesitamos que cada profesional se enfoque. Por otro lado, cuáles son las competencias que pensamos que es clave que la persona fortalezca, desarrolle, siga, digamos, trabajando. Entonces, es una mezcla de revisión de objetivos, de competencias, de habilidades, y es tener una conversación clara acerca de lo que se espera del individuo en línea general. Y ocurre a través de un sistema, un sistema que está en nuestra intranet, donde cada supervisor tiene la responsabilidad de sentarse con la persona que le reporta y tener este tipo de discusión, y eso queda, de alguna manera, gradado en un sistema. Y luego, hacemos dos revisiones de la evolución de esos objetivos, una a mediados de año y otra a finales de año. Para que, digamos, también para buscar que se promueva la retroalimentación entre los supervisores y entre el empleado. Aunque nosotros somos de los que promovemos que el feedback a los empleados tiene que ser algo constante. O sea, tiene que haber objetivos claros, pero cada supervisor debe brindar feedback de manera frecuente a sus empleados. Sin embargo, bueno, formalmente, hacemos una revisión semestral, hacemos una revisión anual de los objetivos, y eso lo repetimos año tras año. Entonces, yo pienso que una de las partes importantes para la gestión del talento, digamos, o para la gestión humana, es el tema de objetivos claros y el tema de seguimiento de esos objetivos en todos los niveles de la organización. Lo que te estoy hablando es algo que se maneja a todos los niveles de la organización, desde el CEO, que es el presidente de la compañía a nivel global, hasta toda la organización, digamos, global, regional y local. Ese es un aspecto, yo creo que, importante del manejo de talento. Otro aspecto que también es muy importante es hablar acerca del talento. O sea, porque obviamente que uno dentro de una organización tiene personas con capacidades diferentes, con competencias diferentes y, obviamente, con niveles de talento diferentes. Entonces, la discusión acerca del talento y de la gestión del talento es algo que debe ocurrir. En nuestra organización es algo que ocurre todos los años. Nosotros tenemos una reunión anual de revisión de talento. Y en esa reunión, ¿qué revisamos? Revisamos a las personas. Y a las personas las revisamos o analizamos a las personas considerando dos, digamos, características. Una, por ejemplo, el desempeño versus los objetivos. O sea, ¿qué tan bien se desempeña la persona con respecto a los objetivos? Si cumple los objetivos o si los excede o si está por debajo de los objetivos. Entonces, analizamos a las personas en ese contexto y también en el contexto del potencial. Porque, de repente, tienes una persona que está logrando los objetivos pero tiene un potencial enorme. Tiene el potencial para llegar a ser presidente de la empresa. Entonces, son dos dimensiones diferentes que se evalúan. Lo que son los resultados versus los objetivos y el potencial de la persona como profesional. Y en función a esas dos características, digamos, o esas dos especificaciones, entonces se determinan cuáles son los high potentials. ¿Qué personas están catalogadas como personas de alto potencial? Las personas que tienen diferentes niveles, digamos, o diferentes etapas de desarrollo y las personas que realmente no están teniendo el desarrollo que la empresa espera y que tienen un potencial muy bajo. Entonces, las dos cosas claves de estas revisiones son identificar cuáles son las personas con alto potencial dentro de la organización e identificar las personas que no están dando el rendimiento esperado. Entonces, con ambos grupos de personas se hacen planes. Con los altamente talentosos, hay que tener la discusión de, bueno, ¿de dónde vemos a esta persona en unos años? ¿Esta persona puede ocupar una posición de gerencia? ¿Puede ocupar una posición de directoría? ¿Puede ocupar una posición de presidencia? ¿Qué tenemos que hacer para ir capacitando, para ir formando a la persona en ese sentido? Y en ese aspecto, para garantizar la formación de talento, nosotros tenemos varios niveles de entrenamientos o varios programas dentro de la organización que aseguran que esos altos potenciales tengan ese desarrollo dentro de la organización. Entonces, por ejemplo, a las personas que todavía no ocupan posiciones de gerencia, que las vemos con talento, entonces hay un programa, digamos, de formación gerencial para esas personas. Y esos programas de formación gerencial se implementan a nivel de todas las regiones, de Latinoamérica, de Asia, de Europa, de Estados Unidos, de todas las regiones a nivel global. Luego, hay otro programa que lo llamamos 2020, que la idea es identificar hoy esos líderes para el año 2020. Entonces, digamos que es un programa más dirigido a gerentes, personas que hoy ocupan gerencia o posiciones de supervisores, que los vemos en posiciones de directores de diferentes áreas, o directores generales, o directores corporativos. y ya es un programa un poco más global, porque es un programa que funciona, ya es un programa global, donde, por ejemplo, Latinoamérica envía a un grupo reducido de personas para ese programa, normalmente ocurre en Inglaterra, y la idea es comenzar también la capacitación de esos gerentes, comenzar una capacitación a nivel de liderazgo, empezar a trabajar esas competencias que necesitan para llegar a posiciones de directores. Y también la ventaja de hacer un solo programa a nivel global es que se crea un networking con personas de otras regiones. Entonces, tenemos a gerentes de Latinoamérica que asisten a ese tipo de programas, pero que conocen a los gerentes de Asia, que conocen a algunos gerentes de Norteamérica, y así se va creando, así se va globalizando un poquito más la compañía. Y hay un último programa, que digamos que es el programa de alto liderazgo, donde las personas, los profesionales que enviamos, ya son profesionales de nivel de directores hacia arriba, directores, vicepresidentes, que son personas con el potencial para ocupar posiciones, digamos, en el board global de la compañía. Ya hay posición, ya digamos, el primer nivel dentro de la compañía, el primer nivel directivo dentro de la compañía. también es un programa global y también la intención es crear ese networking de trabajo y de conocimiento personal a nivel global. Entonces, yo pensaría que la compañía tiene, digamos, una estructura y unos programas bien interesantes para asegurar el desarrollo del talento y la permanencia del talento dentro de la organización. Entonces, eso por el lado de lo que se hace con los altos potenciales. Ahora, las personas con bajo potencial o con problemas de desempeño, obviamente, que también se caracterizan y se hace un plan de desarrollo con ellos. Sobre todo, para ayudar a que esas personas alcancen los niveles de desempeño requeridos. Doctor Rafael, una última pregunta que me llama la atención y, bueno, es un tema fundamental en la alta gerencia, es nuestras electivas. Háblenos de la responsabilidad social, háblenos de la gestión de operaciones y la sustentabilidad ambiental. Quiero decir, muchas compañías en el proceso de construir utilidades y beneficios a su lado destruyen más de lo que producen, es decir, los desperdicios ambientales, la polución, etcétera. Hablábamos hace poco con el director de ECOBUS y nos hablaba del tema de la polución ambiental con el transporte público, para ponerle un ejemplo. Cuéntenos cómo se gestiona eso en su organización. Bueno, para mí, te agradezco la pregunta porque Croda es una compañía que cree mucho en la sostenibilidad, en la sustentabilidad. O sea, de hecho, creemos genuinamente que es la manera correcta de hacer negocios. Cuando tú haces negocios sacrificando cosas que no debes, por ejemplo, dañando el ambiente, contaminando, o sea, ese no es el camino correcto. Entonces, dentro de los valores de nuestra organización, el tema de sustentabilidad es algo muy importante. Hay un índex global de corporaciones sostenibles en el mundo, que es un índex que sobre todo se realiza en Davos, Suiza. Y con mucho orgullo debo decirte que Croda ha ocupado, ha estado dentro de las 100 corporaciones más sostenibles del mundo en los últimos dos años. Nosotros estamos en un sector, digamos, complejo en ese sentido, un sector químico, un sector bien delicado con respecto al tema medioambiental, pero creemos y lo hemos hecho siempre, que podemos hacer negocios altamente sostenibles. cosas interesantes que tú consigues en Croda, mira, el 70% de las materias primas que nosotros utilizamos para la manufactura de nuestro producto son de origen natural, son de origen vegetal, y o sea, que es una compañía muy basada en ingredientes naturales. Todos nuestros procesos están orientados al tema sostenible, tenemos una política de responsabilidad social y tenemos un gerenciamiento de responsabilidad social que viene de primera línea, o sea, tenemos un responsable por responsabilidad social a nivel del board de directores y hay toda una estructura, digamos, global que soporta el tema de responsabilidad social. Y conectando esto un poquito con lo que tú decías es del futuro. O sea, el futuro es muy promisorio, pero sí tenemos una realidad, digamos, ambiental. Tenemos un cambio climático que cada vez pone más en riesgo nuestra sustentabilidad, eso lo tenemos que cuidar. Entonces, yo pensaría que sí es conciliable el tema de un negocio que crezca, de un negocio que aporte ganancias, pero de un negocio que haga las cosas con sustentabilidad. Entonces, en ese sentido nosotros apoyamos esa iniciativa desde todos los aspectos. Bueno, doctor Rafael, yo, en lo personal y a nombre de la Universidad Militar quiero agradecerle su presencia el día de hoy en nuestro ciclo de entrevistas para alta gerencia. Comunidad académica, docentes, universitarios, administrativos, público en general, queremos despedirnos y, bueno, siempre agradecerles por nuestros invitados. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.